Amenazan con bloqueo de carreteras si el órgano electoral no modifica su decisión de anular el Congreso de la UCAE. El representante de los autoconvocados de la Ciudad del Alto dijo que las bases están molestas y radicalizarán sus medidas de presión como una marcha que partirá de Caracolio el próximo miércoles. Vamos a explotar pues contra todo, hay que ser bien claros. Don Adarit Carvajal, desde aquí le vamos a decir, usted está desinformando a través de sus versos operativos. Vamos a ser claros y consecuentes, el pueblo organizado va a debasar a los medios subversivos y depresores que está manejando Don Luis Arce Catacora. Una vez cumplidos los 15 días, al día 16 no hay respuestas, nosotros vamos a explotar con todos. Levantamos la medida de emergencia y nos vamos a los bloqueos nacionales, bien claros y taxativos. Y Don Lucho Arce Catacora, nosotros no vamos a perjudicar la economía en Bolivia, porque ya está perjudicado por sus ministros inoperantes que están a la cabeza de usted. Como medida de protesta, la vigilia también quemó muñecos que representan a dos vocales del órgano electoral y que consideran son los enemigos del movimiento al socialismo. ¡Tradores! 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 ¡Tradores del hambre! ¡Abajo! ¡Abajo este maldito gobierno mafioso! ¡Abajo! ¡Lucho! ¡Tradores! ¡Despeda el país!